Vamos a votar 20 bolas al que gane mejor Al que baile mejor gana 20 turcas ¿Quién asunto reciente uno? Estar con Chustos, amigos En apoyo, Mau, busquenle A que llore, cabrón A que se le salga el pelo Siempre lo han hecho Yo siempre estoy preocupado y veo a donde va a estar mi amigo Y que todo, gracias a Dios Que todo salga bien Para la abuela Campos, mi amigo Baila 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 Tapateando 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 Con este respeto Vamos a ver la playa Que mire A ver, a ver Y que le pide todo el salvador Por nuestro presidente David Armando Busquere Gracias Y el que vino Si le gusta el vino Que lo tome Y el que no le gusta Para hacer vino Saludos 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 Para nuestro país El Salvador Y así Se muerda en el culo Todos estos pastilleros Cayeron Como querían Si fuera Presidente Dedo con dedo Con material Es presidente de todo USA ser líder para que no tenemos otros presidentes tenemos un día ser y se puede y por eso Estados Unidos está en contra de Salvador y con el Salvador no se puede se llega la crujita el ser el ser el ser el ser Salvador el ser Mateo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es Lolo! ¡Vamos! ¡Saludos! 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 ¡Ahí va el mexicano! ¡Ah moeten que ella era! ¡Y ahora vien de la dedicación! ¡Vamos a dejar todo! ¡Eres que yo voy a dejar! ¡Pero yo soy Lolo! ¡Aleros užes esto! ¡Lureos escuches escritos! ¡Lureos escuches ese acuerdo! ¡Aleros escuches! a super